Vamos hasta Madrid, la capital española, con mi compañera Yolanda Fernández. Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. España ha dado un gran paso para evitar el desperdicio. ¿Qué comprende esta iniciativa que han presentado? Hola, Antonio. Pues básicamente que la comida no se tira. Ha sido contundente la postura de España, que ha decidido declarar la guerra al desperdicio alimentario, como bien dices. Y es que cada español tira a la basura una media de 30 kilos de alimentos al año. Si lo traducimos esto a dinero, estamos hablando de 250 euros, más de 5.200 pesos que se van literalmente al vertedero anualmente. Esto de manera individual, porque según las cuentas del Ejecutivo español, solo en 2020 los hogares aquí españoles desecharon más de 1.300 kilos de alimentos. Poner freno a este despilfarro, además de concientizar a los ciudadanos, es lo que pretende ahora con la aprobación de una nueva ley, que se deberá ratificar todavía en el Congreso de los Diputados. Con ella, pues como me preguntabas, lo que se pretende es actuar a lo largo de toda esta cadena alimentaria y está destinada sobre todo a los establecimientos donde se venda o se sirva comida, como son los supermercados. Y también estamos hablando, por supuesto, de restaurantes, bares, en fin, de cualquier tipo de establecimiento que sirva de comedor. Para ello, pues se establece una jerarquía de prioridades antes de que los alimentos acaben en la basura. La primera, por supuesto, es el consumo humano. Así que las empresas estarán obligadas por ley a donar la comida sobrante a entidades sociales y a bancos de alimentos. Si esto no fuera posible, bueno, pues porque está caducada, el segundo destino sería transformarla en jugos o mermeladas. Como tercera opción, pues estaría darles un uso para alimentación animal. Y como último recurso y como cuarto recurso, se utilizaría, bueno, pues para la elaboración de sus productos industriales y el reciclado. Estamos hablando de obtener abonos o combustibles. Pero la cosa no se queda ahí. Hay más exigencias que tienen previstas en esta ley. Las empresas, además, deberán notificar cuántos alimentos desperdician al año en los restaurantes. Se deberá informar al cliente, bueno, pues de que eso que no se han podido comer, pues las sobras, lo que les sobró, se lo pueden llevar a casa de manera gratuita. Y, bueno, pues además los establecimientos deberán incentivar el consumo de productos, bueno, pues cuya fecha de caucidad esté más o menos próxima, más o menos cercana, pues como haciendo ofertas, rebajando el precio, por supuesto. Las empresas que incumplan estas medidas, ¿qué les va a ocurrir? Pues podrían ser sancionadas con multas que van a oscilar entre los 2.000 y los 60.000 euros. Estamos hablando, Antonio, de 42.000 y el millón 250.000 pesos. Una norma que no incluye, la verdad, que los hogares españoles, bueno, pues más allá de que tengan una campaña de concientización, pero bueno, los que sí estarán sujetas a ella una vez entren en vigor, van a ser todos los bares y restaurantes españoles, Antonio. Bien, pues parece una muy buena iniciativa para evitar el desperdicio y sobre todo que se aproveche todos los alimentos. Esto lo veíamos ya en Francia a finales de 2020. Fue una iniciativa que ya entró en vigor. En España, ¿qué tiene que pasar para que se apruebe, Yolanda? Bueno, pues ahora esto sí es un proyecto de ley que, bueno, el gobierno al completo se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado martes. Esta ley ahora pasa al Congreso de los Diputados porque es quien legisla estas leyes y, bueno, pues en principio va a obtener esa mayoría absoluta, pero bueno, pues lo que sí va a hacer es retrasarse quizás unos meses, hasta finales de año no se va a poder entrar en vigor, pero vamos, todo el camino parece que está allanado porque los grupos políticos que componen este arco parlamentario que, bueno, la verdad que con bastantes grupos que tenemos en esta legislatura, pues la mayoría parece que está de acuerdo en, bueno, pues esta comida, no se tire, que no acabe en la basura, así que todo parece que va a tener luz verde para que podamos, pues en breve, hacer uso de ella. Por supuesto, Yolanda. Bueno, pues una buena noticia allá en España y ojalá que sí avance esta ley. Un abrazo y muchas gracias. Gracias.